Ritual de otoño, ritual del equinoccio para la paz, la fortuna, la salud y el amor. El equinoccio es la igualdad entre la noche y el día. Tienen aproximadamente la misma duración. Es equilibrio. Y el equilibrio es lo que vamos a buscar, el equilibrio en tu vida, en el amor, en la salud, en la paz, en la fortuna. Es muy sencillo y muy potente. Vas a escribir en un papel el siguiente conjuro. Conjuro por el equilibrio entre el sol y la luna, entre la noche y el día. Que la paz, la fortuna, el amor y la salud llenen de equilibrio mi vida. Puedes hacerlo para ti o para otras personas. Y al final, donde pone mi vida, pon en la vida de la persona que quieras trabajar. Quiero que recites este conjuro una vez por el día y una vez por la noche. Equilibrio. Durante dos días, tres días. Da igual las fechas, tenemos margen. Después, enrollas el papel, lo atas con hilo rojo y lo entregas a naturaleza agradeciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!